¡Este es el muchacho eléctrico! Muchachos alegres. Damas y caballeros que nos están siguiendo a través de Facebook Live, estamos transmitiendo parte del recorrido del carnaval aquí en la Colonia Hidalgo, aquí nos encontramos en la calle Tecampana, creo, algo así se llama, es la calle principal que lleva a la Tecampana que está a un costado de la Golfo y pues bueno ya se inició este recorrido. Bueno, no solamente estoy transmitiendo, ya grabé parte del transcurso, pero este, pues voy a hacer una parte de la transmisión. Bueno, aquí andamos con la gorra. Bueno, aquí andamos tanto, detrás de mí viene la banda. Así es como, este, vamos a iniciar nuestro transcurso. Estamos en la calle principal, donde se llama Tecampana y bueno... Tecampana y bueno... Tecampana y bueno... Tecampana y bueno... Ahora me va a escuchar... Te voy a hacer un recorrido que conteste... Y bueno... Te voy a hacer un recorrido... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Noemí Rodríguez dice que se escucha, gracias Noemí, Miquela Flores, saludos, Juan Gómez, Saludos desde Oxnard, California, Genia Reyes Salgado, saludos Dani, saludos hasta Chilpancingo, Guananájera, saludos, y creo que ya, o no sé si hay más saludos, no los alcanzo a ver, el sol les pega muy fuerte, y no alcanzo a ver bien el brillo de la pantalla, pero, miren ahí está vendiendo agua desde la azotea, a lo mejor se ve un poco, este, movido la imagen, ya que estoy transmitiendo, en vivo, y pues no traigo estabilizador, el estabilizador del celular funciona solamente cuando grabo el video, este, pero bueno, esperen, el video en YouTube, Pilar Pérez, hola desde la Ciudad de México, Roberto Rosas, saludos, hasta de Tlaxco, de Tlaxco, o Tlaxco, no sé qué quiso decir, pero bueno, ya se ven las huellas del carnaval, ahí en las caras, todas pintadas, de morado, callos de pelea, saludos desde Idahau, saludos, estamos en la parte izquierda del panteón, no sé muy bien cómo se llama esta calle, pero está en el costado del panteón, donde está la otra entrada alterna, estamos bajando, y bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, y bueno, 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 vamos a continuar, Saludos, ya lo leí, de Gallo de Pelea, saludos, bueno, ahorita ya se acabó un poco la música, ya podemos, este, leer sus mensajes que hayan dejado, saludos, y gracias por todos sus likes, gracias, la neta se nota, ese apoyo por parte de ustedes hacia la página, gracias, y, es la primera vez, que ahorita estoy cubriendo un carnaval, por lo regular siempre, nada más lo voy a pasar, esta vez me invitaron, y pues bueno, aquí estamos grabando, saludos, a la Alacrán, dice, y ya le identificaron, ahí está la Alacrán, ahí está con su costal, ahí está la Alacrán, ahí está, miren, ahí está la Alacrán, ahí está la Alacrán, ahí está, saludos a la Alacrán, todavía continúa, a ver, tenemos pila todavía, y tenemos poca pila todavía, voy a hacer un recorrido nada más hasta la esquina, ya que ya se me va a terminar la pila, pero, al rato, vamos a estar transmitiendo, este, cuando estén subiendo el palo del cebado, hay dos por cierto, uno de niños, y uno para adultos, vamos a estar transmitiendo también, y grabando, para subirlo al canal de YouTube, y pues bueno, yo creo que con, toda esa serie de agua que estuvieron aventando, ni calor tienen, al contrario, pues como ustedes dicen, una tradición muy bonita, por ahí escuché, que es una tradición muy bonita, dice que es un gran baile de la colonia, Hidalgo, de las mejores, desde Chicago, Illinois, saludos, Alex Galindo, muy buena transmisión, y muy buenas tradiciones, gracias, gracias, se hace lo que se puede, todavía nos falta un estabilizador, para transmitir en vivo, el celular que traigo, trae estabilizador, pero eso funciona, para el video, para transmisión normal, en Facebook Live, si se siente todavía, como se mueve la imagen, pero, ya para YouTube, no van a notar eso, el video va a ser de mejor calidad, así es que pues van a poder, checar, parte de, el recorrido, de este carnaval aquí, el estabilizador que traigo, ya, ya lo trae incorporado al celular, pero adicional al estabilizador del celular, voy a comprar otro estabilizador más, para las transmisiones en vivo, que es donde se requiere, porque, el celular ya trae estabilizador en sí, y de hecho, no se nota, es muy buen, trae un muy buen estabilizador, pero, para grabar, no para transmitir, no para transmitir, no para transmitir, entonces no para transmitir, no para transmitir, por ejemplo, si es como el Cheryl, dentro del celular, por ejemplo, este celular, es una búsqueda, o es una búsqueda del celular, tal si queriendo la bomba, tal si tenemos, la guerraом, Ahora ya van a estar a lo que es la colonia, la quinta Así es que bueno que están dejando su comentario, ya están recordando Parte de lo que fue tal vez su infancia y tal vez estábamos en este transcurso Es la calle principal de la quinta por donde transita a diario la combi Bueno aquí seguimos en este recorrido Pues agradecemos al comité organizador de este carnaval Por la invitación que nos hicieron para venir a transmitir Y vuelvo a repetir, que se suscriban al canal de YouTube Aparecen como BlogTrolopan También en Facebook, compartan las transmisiones Ya saben, para llegar a más personas Y para llevar más contenido así como esta Yo creo que esta es la parte Final, creo yo, no estoy seguro De carnaval O una de las partes finales Porque pues es grande El recorrido que hacen aquí en la colonia Hidalgo Parte de la quinta Parte también del centro por ahí donde yo vivo Servidor Y pues ahora están acá ¿No quieren botella? ¿No quieren botella? ¿No quieren botella? Sí, queremos ver la quinta Dicen Noemí Rodríguez, gracias Ya estamos en la quinta Este es la Carvajal Saludos al famoso Gorra El Gorras No hace falta en los carnavales Ahorita se están mandando saludos Son famosos ustedes Ya le están mandando saludos Reba al Gorras Y la Hidalgo Ahí está Saludo El Alacran también le ha mandado saludos al Alacran Gracias No sé quién Ah sí Ya saludó Mi papá Algorras dice Kika Carvajal No sé quién sabe Kika Carvajal Pero ya le pasamos el saludo Al Gorras Vamos al Alacran Vamos al Alacran Vamos al Alacran Ya le pasamos el saludo Están pidiendo más canciones Para que toque la banda Por cierto Tenemos un cielo nublado Está nublado Desde Tijuana Kika Carvajal Bueno pues ahí está el saludo Si no me equivoco Creo que mencionaste que es tu papá O algo así Miren está nublado el cielo Amenaza con caer agua ¿Quieres agua tío? Bueno Así Llámelo Ya no sé Saludos a los de la Colonia Hidalgo Elia Lino Saludos Bueno Se puso bueno este asunto Algo así Andamos cubriendo el lugar Ajá Al Nebraska Estaba en Nebraska Ah Nebraska Ah pues si quieres mandar saludos aprovecha Porque A quien quieres mandar saludos Al Nebraska A Mahapas A quien? A ver ahí te están viendo Este A A Leonardo 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 Gigante Leonardo Gigante Que vas? Este es el mejor Para este También para Narciso Narciso Ok Saludos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El celular ya trae esa función de estabilizador No la puedes descargar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si me escuchas o no Ahorita traigo el nuevo celular que traigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!